A veces bebemos por sentirnos parte de un grupo y eso no está mal porque es parte de la diversión. Lo que está mal es el abuso y no ser precavido en lo que bebemos en los santos a los que vamos. Siempre hay que ver que nos sirven o mejor que lo traigan cerrado y que nosotros lo abramos para estar seguros. Cada día de nuestra vida es un aprendizaje. Es como estar en ese capullo como la crisálida. De la que saldrá ese ser fuerte que puede enfrentarse a la vida. La que saldrá ese ser fuerte que puede enfrentarse a la vida.